Nuestra Pina Señora y Él es nuestro mamá a su ensino en el mar y del pino hoy tu cuerpo y tu sangre votar ¡Qué alegría hospedarse en nuestra tienda! Recibirte en abrazo y comunión y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón Nuestra Pina Señora y Él es nuestro mamá a su ensino en el mar y del pino hoy tu cuerpo y tu sangre votar Comultar es amar a los hermanos compartir entre todos nuestro pan Comultar es pedir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar Nuestra Pina Señora y Él es nuestro mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!